Hola, ¿qué tal amigos de Hello TV? Yo soy su amiga Nelly Flores, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y miren, el día de hoy estamos en el tercer aniversario de la revista City Records. Y no se lo pueden perder porque tenemos todos los detalles del evento. No le cambien. Sí, y miren qué bien acompañada me encuentro con Iván Torres. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí y saludando a toda la gente bonita de Hello TV. Oye, ¿qué se siente que te inviten a un evento tan importante? La verdad, pues se siente muy bien, que lo tomen uno en cuenta. Uno está trabajando para que estemos presentes en todos los medios. Y pues es la revista de City Records, siempre nos da mucha publicidad. Estamos muy contentos de la invitación de estar aquí con tantos artistas. Adelántanos un poquito de lo que podremos ver hoy. Bueno, el día de hoy, pues yo creo que va a haber algunos artistas muy buenos en el escenario. Pues yo voy a estar aquí disfrutando de la música. Ya si me invitan a subir al escenario, pues voy a estar cantando algunas de mis canciones. Claro que sí, no se puede desperdiciar una presencia tan importante. Y por último, recuérdanos tus redes sociales para que toda la gente te siga. Ok, me pueden seguir en Iván Torres Oficial, en Facebook, en YouTube, en Instagram, me pueden seguir en el guión bajo Iván Torres. Pues muchísimas gracias Iván por regalarnos la entrevista. Y no le cambien, continuamos con más. Y continuamos con más aquí en Hello TV, claro que sí. Y miren nada más la belleza que me encontré. Mario Bustamante, ¿cómo están? Gracias hermosa a ustedes, siempre recibiéndome con tanto cariño, qué bárbaro, desde años de conocernos y qué gusto encontrármelos por acá. Y pues estar acá en el tercer aniversario de la revista, que les mando un besote a todos los que nos estén viendo por ahí. Y pues que te digo, feliz, contenta, vengo corriendo al aeropuerto, pero alcanzamos a llegar. Oye, ¿qué se siente que vengas a un evento tan importante, estar aquí presentes? Pues muy contenta de que nos den la oportunidad, les ruego a repetir, de que podamos al rato estar en el Showcase. Y pues contenta de encontrarme con buenos amigos, al rato llegan más. Y pues con ustedes, que también ustedes nos hacen el favor de que nos hagan crecer, nos conozcan en las redes. Y pues que conozcan nuestra música, nuestras composiciones. Y qué más te puedo decir, ya me conocen por acá la familia de Hello TV. Y desde hace años lo menciono, me han tratado siempre muy bien y estoy muy contenta, gracias. Ya te habíamos entrevistado en otras ocasiones, la verdad, no me había tocado a mí, pero yo vi la cápsula, porque soy parte del programa. Y la verdad, cantas muy, muy bonito. Y recuérdanos tus redes sociales para toda la gente que nos sigue. Gracias, hermosa. Marión Bustamante, así, con muchas ganas. Marión Bustamante en Instagram, en Facebook. Marión Bustamante, Marión Música, Marión Oficial. Donde sea que vean por ahí, Marión Bustamante, Marión Oficial. En YouTube, Marión Bustamante, ustedes denle like. Bueno, si les gusta, lo comparten y le dan like, pero se los agradezco a todo corazón, que lo que quiero es ganarme un poquito de ese corazón y conquistarlos a todos. Claro que les va a gustar, a quién se me hagan, no les va a gustar. Imagínense, está guapa, canta muy bonito. Aparte, súper simpática y súper sencilla. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, a ti, hermosa. Muchas gracias y a todos nuestros amigos de Hello TV. No le cambien, seguimos con más. Y claro que sí, continuamos con más aquí en Hello TV. Y miren, en esta ocasión me llevé a la exclusiva. Qué bien, acompañada estoy. Carlos Sarabia, ¿cómo estás? Gracias, Nelly. Feliz de la vida estar acá contigo. Desaludar a toda la gente que nos ve a través de las pantallas del teléfono, de su televisor y de todas partes. Aquí estamos listos para lo que tú digas. Qué bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito de lo que veremos en tu presentación. ¿Qué se siente estar en un evento tan importante? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué se siente? Pues nada, siempre estos tipos de eventos nos llenan de alegría, nos contagian porque hay muchos compañeros, vemos a muchos amigos, conocemos a más gente. ¿Qué es lo más bonito? Que a mí lo particular me gusta, ¿no? El tener la oportunidad de conocer a nuevos compañeros, el reencontrarte con algunos. Y en esta noche, el tiempo es muy corto, ¿no? El tiempo es muy corto que tenemos musicalmente hablando, pero a mí me encanta retomar todos los éxitos que llegaron para quedarse, ¿no? Me gusta mucho cantar las canciones con las cuales el público tuvo la oportunidad de conocerme. Esta noche vamos a hacer un recuento pequeño de media hora con esos temas y esperando a toda la gente le guste lo que vamos a hacer, ¿no? Oye, pues media hora es muy buen tiempo, ¿no? La verdad es que nos faltaría muchísimo tiempo para que pudieras cantarnos todo, todo tu repertorio. ¿Qué va a pasar de lo que resta del 2019? ¿Qué podemos encontrar? ¿Nuevos sencillos, nuevas presentaciones? Estamos a nada. Acabamos de terminar el video. Estamos a nada de presentarles lo más reciente de un servidor. Se llama Mientras Me Voy. Esto viene, yo creo, a principios de octubre. Ya más o menos nos están por dar la fecha del lanzamiento exacta. Vamos a hacerlo a través de las redes sociales que nos han dado tanto la oportunidad. Nos han abierto tanto las puertas todas las personas a través de las redes sociales a través de esto. Vamos a probablemente empezar a hacer una gira de medios en toda la República Mexicana, donde las puertas siempre están abiertas. Vamos a estar en México haciendo promoción y con todo esto. Entonces, ahorita venimos con un disco que es 90% inédito, un disco que ya la gente nos estaba pidiendo, que la gente nos estaba exigiendo y haciendo más música. Terminamos este año trabajando con la bendición de Dios, con trabajo, con más cariño a la gente y con varios planes que ya vienen y que se están cocinando fuertemente para un servidor. Oye, pues muchísimo trabajo, la verdad, nos da muchísimo gusto. Y como último, recuérdanos tus redes sociales para que toda esa gente bonita te siga. Claro que sí, arroba carlosarabiamusica en Instagram, en Twitter, estoy en Facebook, estoy como carlosarabias, de mi perfil y mi fanpage. Síganme, ahí estamos en contacto. Y sobre todo, bueno, puedo tener la oportunidad de tener la respuesta de todos ustedes, que para mí es tan importante, ¿no? En el canal de YouTube también es carlosarabia. Suscríbanse, por favor, para que puedan estar viendo todo el contenido que estamos creando para todo el público que durante tanto tiempo nos ha apoyado. Pues te deseamos muchísima suerte esta noche y todas tus presentaciones y en todos tus proyectos. Te agradecemos, la verdad, que te hayas tomado el tiempo de regalarnos la entrevista para Hello TV. Y no le cambien, porque la verdad, el programa está buenísimo y continuamos con más. Un beso. Hola, ¿qué tal? Continuamos con tal. Soy Nelly Flores, seguimos con más aquí en Hello TV. Y miren, en esta ocasión, estoy súper bien acompañado de tres guapísimos. Estoy con la banda... ¡Woo! ¡Felicidos! ¿Cómo están, chicos? Bastante bien, Nelly. Contentísimo de estar aquí precisamente participando en este tercer aniversario o siendo parte más bien de... Ahora sí que de la fiesta. Contento de poder acompañar a esta revista, CD Record, y siendo parte de esta plataforma maravillosa que nos ofrece. Y bueno, tenemos la oportunidad y aquí estamos acompañándonos. Chicos, ¿qué se siente participar en un evento tan importante? Fíjate que estamos bien agradecidos, Nelly, de que nos hayan tomado en cuenta. Y ya tres años ya la revista, de verdad, muchas felicidades. Y agradecemos, porque como dice mi compañero Rogelio, es una gran plataforma que recibimos siempre su apoyo. Y muchas gracias, estamos bien contentos de estar aquí. Oigan, un gustazo que nos hayan regalado la entrevista a por acá. A ver, amiguito, regálamelas... A ver, el más nuevo, déjamelo a entrevisto. Regálame las redes sociales de Cusillos. Ay, me se la puse muy difícil. Tenemos algo que cuando entramos solo te la dicen después de dos meses a los nuevos, no las podemos decir. A ver, ¿quién me regala sus redes sociales? Claro que sí, para que nos visiten en la página oficial, www.cusillos.com, ahí podrán encontrar todas las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. Y vienen cosas nuevas, yo pienso que ya dentro de unos dos meses ya va a estar por ahí en las redes sociales para que esté bien al pendiente. Saludos. ¿Qué nos depara lo que resta el 2019, chicos? Bastante trabajo, gracias a Dios. Vamos a cerrar todo este año, primero Dios, aquí en nuestra República Mexicana, llevándole alegría a bastantes canciones a muchísimas partes. Y como decía Cuseta, al mismo tiempo, también por ahí sacando algunas rolas que van a ser una visita para toda la gente, que van a tener oportunidad de hacer algo diferente también de Cusillos, una nueva propuesta. Entonces vamos a ir trabajando en lo que tanto nos gusta que es hacer música, pero lo más importante, insisto, llevar alegría, que eso es lo que hace falta a este país, ¿no? Pues, y la verdad, ustedes se pintan solos para llevar alegría a su hogar, ¿no? Aparte, aparte. Aparte, aparte. No, no, bueno, aparte que se pintan solos. Chicos, no sean malitos, regálenme un cachito de una canción, por favor. ¿Quién va a ser el aventado? Sí, chau, chau. La que ustedes quieran. No, ¿qué quieres? Ah, yo quiero la de, yo quiero la de, la de... No voy a llorar. Esa, esa, esa. Sí, sí. Aunque me muera de soledad cuando me coma el dolor, sabré que tu adiós me lastima, porque te amo y me dejas hoy. No vas a llorar. No, ya no llora. No, no, yo no lloro. Yo nomás lloro en el gimnasio. Eso. En donde se debe de llorar. Chicos, muchísimas gracias por haberme conseguido la entrevista. Y la verdad, les deseo la mejor de las suertes esta noche y durante todos, todos sus proyectos. Y tú, agrega algo ya porque pues estás muy calladito. Pues nada, nada, agradecer que nos hayan invitado, que nos hayan dado el espacio, que nos sigan en todas las redes sociales, que estén al pendiente, como ya lo dijeron mis compañeros, de todo lo bueno que viene, lo nuevo, porque está buenísimo. Así que ponganse bien listos en nuestras redes sociales que vamos a estar subiendo todo el mitotero. Ya está. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. Gracias, Nelly, gracias. No le cambien, continuamos con más. Y continuamos con más aquí en Hello TV. Miren nada más. Señor, ¿dónde es señor? ¿Dónde es? Honora Quiro, nos merece. ¿Cómo estás? Muy bien, contento, la doy feliz de la vida de que me haya invitado aquí y sí recordar sus premios, más que todo, saludar a todos mis amigos, compañeros de las bandas y feliz de la vida también estar aquí contigo. Oye, Bruno de Jesús, este nombre ya pesa, ya suena. Muchas gracias. ¿Qué se siente estar en un evento tan bonito? Se siente, la verdad, es una emoción enorme, es un halago sentir ese cariño del público, se siente que sigue uno luchando, cuando uno está tenco en las cosas, se dan las cosas y se siente muy bonito que lo tomen a uno en cuenta. No, pues, ¿cómo no te van a tomar en cuenta? Claro que sí, ¿cómo no? Oye, platícanos tus planes laborales de aquí al 2019, lo que resta. Ah, mira, ahorita lo que tenemos, bueno, venimos para acá, ya la siguiente semana ya me voy para Estados Unidos, culmino lo que es octubre y noviembre en Estados Unidos, regreso en diciembre ya lo que es acumular el año aquí en México y este ya para hacer el plan para el 2020, pero yo siento que vienen cosas muy positivas, cosas muy buenas como otro dueto más que la gente, hicimos un dueto con el Yaqui que nos funcionó de maravilla que se llama este No Puedo Olvidarla que es un tema buenísimo, al igual también este estamos grabando una canción que le va a encantar muchísimo a la gente que se llama este Amigos y Mujeres, al igual viene el tema nuevo que tenemos, estamos promocionando aquí en Estados Unidos que ya viene para acá que se llama Cada Vez Que Respires aquí dice Cada vez que respires serán las mismas veces que tú me deseas porque yo sé muy bien que ya no hayas la puerta yo te advertí que si te ibas te iba a lastimar mi ausencia cada vez que respires recordarás que tú no puedes olvidarme y para que se acuerde para que se acuerde para que se acuerde la médica cada que respire muchísimas gracias por concedernos la entrevista la verdad un gustazo que estés aquí y la verdad te deseamos la mejor de las suertes hoy y en todos estos videos muchísimas gracias raza nos vemos con toda la energía positiva Dios los bendiga con toda la energía no le cambien porque continuamos con más como están amigos de Hello TV continuamos con más y quien creen estoy con otro muchachón que ya es de casa oye Claudio bienvenido me voy a cobrar en la nómina de ustedes también por estar tan presente tantas veces seguidas estamos como invitados al aniversario de CD Records por supuesto encantados de estar acá nos llamaron nos dijeron que si podíamos venir y por supuesto cuando hay chance siempre acudimos a situaciones como esta nos dan de alguna forma sentimos el aprecio por la invitación y venimos cumpliendo este compromiso espero que todo sea bueno que dure mucho tiempo es una revista que de alguna forma cubre espacios que ayudan mucho a la música regional mexicana oye un gustazo que estés con nosotros la verdad tenerte en casa otra vez digo bueno yo la verdad ya te llegué ay Claudio que onda como estas acuérdate de mi ven pásate como no pues si aprovechando que estabas aquí oye Claudio que nos espera lo que resta del 2019 hablando laboralmente haciendo promoción y cumpliendo compromisos tenemos chamas hasta enero más o menos tenemos eventos en Estados Unidos acá en México también pero lo importante que tenemos ahorita además obviamente de la importancia de los compromisos es promover un nuevo sencillo que vamos a lanzar este día 25 en los canales grupero más importantes el mismo día a la misma hora en mi canal de YouTube estará también disponible después del estreno con ellos estará en plataformas digitales y creemos muchísimo en este tema creo que tiene mucha fuerza y vamos a ver qué tal nos va con él se llama nadie me cree nadie te cree nadie te cree nadie me cree órale qué tal porque la vez pasada que te entrevistamos andabas ahí lanzando el sencillo ese del que estás que este era uno que era como tenía como alburcillo por ahí pero sabroso en el tema siempre andamos trabajando tratamos de que cada tantos meses lancemos un nuevo video un nuevo sencillo y este obviamente es un tema de la confianza de nosotros creemos mucho en él creemos que puede funcionar muy bien y vamos a ver ya la gente nos dirá qué onda oye cántanos un pedacito de la que tú quieras no sé me tienes acelerado el corazón y cada segundo corre más y más se llama Te amo y te amo se los encargo también ahí veanlo en todas las plataformas digitales en todos los canales de YouTube que tenemos y por supuesto ahí pueden checar lo que estamos haciendo actualmente en nuestras redes sociales como Claudio Alcaraz y estamos interactuando con la gente simplemente lleguen temprano y ya estamos también con ustedes muchísimas gracias por la entrevista un placer tenerte de nuevo en casa y no se despegue porque continuamos con más ¿cómo están amigos? aquí sigo yo claro que sí miren nada más con estos guapotes ahora estoy muy bien acompañada chicos ¿cómo están la banda Sausitos? oye contentísimos primero que nada que nos des la entrevista y contentos de estar en el tercer aniversario de CD Records gracias oiga déjenme les platico que ya se me iban a escabuir no se acuerdan que yo fui su modelo la miramos y ya nos acordamos lo que pasa es que en el video salías en bikini ah mira mira que bonito los hizo su mamá y que dijo ahorita se va a quedar en bikini la muchacha para reconocerla para reconocerla chicos ¿cómo están? ¿qué se siente que estén invitados a este proyecto a este aniversario ¿qué sienten chicos? contentos alegres presentando lo nuevo de Sausitos estamos por todos lados gracias a Dios y bueno presumirte ¿no? en unos días más sale nuestro nuevo material y si nos acompañas en un siguiente video ¿por qué no? mira yo a mí nomás me dicen Rana y mira ahí estoy a mí nomás háblenme y ahí voy a grabar claro que sí con mucho gusto chicos ¿qué es lo que me espera este 2019 de Sausitos? bueno vienen muchas cosas nuevas viene material discográfico viene video oficial de la nueva canción que estamos promocionando y vienen muchísimas cosas vienen buenos eventos así que para que estén pendientes en nuestras diferentes redes sociales se las encargamos muchísimo a todos ustedes Banda Sausitos Oficial en todas las redes sociales y claro que por supuesto que no se me van a ir sin que me canten ¿quién me va a cantar? es temprano no, no pues aunque sea temprano tienen que cantarme porque no se van a ir sin cantarme por favor ¿cuál cantamos? cálpeme la de la de soy lo prohibido porque esa me la aprendí de tanto que la oigo soy ese beso que se da sin que se pueda comentar soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad soy lo prohibido ánimo ay, mándale un saludo a Eli a que era la güera saludo para la güera para Eli saludos amigos de Banda Sausitos muchísimas gracias chicos les deseo mucho éxito esta noche ¿algo quieren agregar allá que andan muy calladitos? los vemos este próximo viernes 4 de octubre a la apertura de las 15 de octubre Banda Sausitos los cocares de Tijuana se va a poner sabroso pues espero que si vos no se hagan sordos y me digan ven Eli ponte aquí para que nos vea hacer quitar vamos a bailar vamos a cantar y ya sabe a qué hora pasamos por ti vámonos vámonos bueno ahorita saliendo del aire nos ponemos de acuerdo y mientras tanto no le cambie porque esto sigue muy muy padre y bueno amigos como todo lo que tiene un principio pues tiene un final la verdad la pasamos excelentemente bien esta noche quiero agradecer a la revista CD Records por darnos la oportunidad de venir a cubrir este fabuloso evento de verdad espero nos vuelvan a invitar porque estuvo padrísimo invitados de lujo excelente ambiente todos los invitados super buena onda nos regalaron entrevistas la verdad es que la pasamos genial el ambiente se puso espectacular yo soy Nelly Flores y los invito a que no se pierdan todas las entrevistas porque de verdad estuvieron buenísimas les mando un beso esto es Hello TV hasta la próxima